Y... Joder, me invitaron al camerino, no sé qué, y cuando lo vi allí de frente y el pavo me reconoció, o sea, me dijo, tú eres el Jard, ¿no? ¿En serio? Ya está, los huevos al suelo. Una cosa que me ha preguntado mucha gente, ¿por qué ahorraste el vídeo de Arce? Muy buena, ¿qué pasa, gente? Antes de comenzar el Van Mowgli de Jardz Z, quería comentaros que ayer hubo muchísima polémica en su Instagram porque con alguna foto en la que yo a él lo tenía bloqueado en Twitter hace muchísimo tiempo. Obviamente entre él y yo no hay nada, nos llevamos súper bien, si no, no saldría este vídeo. Únicamente hablando en el Van Mowgli, antes de comenzar, nos dimos cuenta de que yo a él lo tenía bloqueado en Twitter hace muchísimo tiempo porque él en su día me diría algo, yo lo bloqueé y ahí quedó la cosa. Nos parecía algo gracioso y por eso subió la foto, pero ya veis que no pasa nada. Así que nada, gente, comenzamos el Van Mowgli de Jardz Z, que es muy, pero que muy interesante. Muy buena, ¿qué pasa, gente? Hoy tenemos un invitado más que especial. Buen día. Aquí tenemos a Jardz Z activo. ¿Qué pasó? Fena, bitch, detrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bro? Todo bien, aquí, bro. Estamos ahora mismo aquí por Barcelona, ¿no? Sí, Barna. ¿Estás viviendo aquí ahora, o? Sí, tío, aquí estoy, hermano. Ok, Sanz. Vamos a dar una vuelta por aquí haciendo preguntas guapas. Hagamos, polígono. Esto no es la resistencia, ¿no, bro? Casi. Es casi. Y nada, un total placer tenerlo aquí. Vamos a dar un paseillo. Y te conozco hace muchísimos años. Y llevamos un tiempo intentando coincidir, ¿eh? Sí, tío, la verdad. Por fin se ha dado. Llevamos unas semanas ahí hablando por WhatsApp. Primero empezamos a ver si nos veíamos en Estados Unidos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en Estados Unidos, sí. ¿California, por ahí? Sí, California. Ahí estuvimos. Sí, sí, sí. Coincidimos allí. Hay una puerta que está abierta un poco. Hasta el Fela liándola parda. No le ha tocado, cabrón. Gente, impresionante. El primer baumbo que comienza con fallos técnicos en las puertas. Pero bueno, vamos a intentar imaginarnos, porque tú sabes que tengo mucho público joven, también de otros países, etcétera, que sigue las batallas o me sigue a lo mejor por el tema de YouTube, cualquier cosa. Hay que decir que Harge Z ahora mismo, coño, eres un artista de los que está pegando en la escena del RAE Español, también por fuera. Estás haciendo muchísimas cosas. Tienes tu canal de YouTube, donde tienes más de 100 millones de visitas, que te estoy investigando, con 170 y pico vídeos. Estás en la Utopía del Norte. Hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. ¿Cómo le explicarías a alguien que no te conoce quién es Harge? Pues Harge es un chaval de Galicia que empezó a escuchar el hip hop, porque es su hermana mayor y que fue influenciado por ella. Con 14 años, ¿no? Bueno, sí, antes, o sea, a escuchar el hip hop y tal, no sé, 9 años, 10 años o así. Mi hermana tenía los discos vírgenes, estos míticos de la época, de pista 1 a pista 100 y todo temas, pues yo qué sé, de FDK, los del verso, todo rap nacional, la saco de rap nacional. Y yo pues empecé un poco como copiando esas letras y tal y cual con 10 años, 9 años. ¿Por qué ahora mismo cuánto tienes 100? Yo ahora tengo 23. ¿23? 23, cumplo 24 este año. Y nada, y el primer tema que grabé fue con 13 años, ahí con el portátil. Y desde aquella hasta ahora, tío. Joder, la verdad. Pues ha ido progresivamente. Sí, la verdad. Y echas la vista atrás, tío, y toda la repercusión que estás teniendo ahora, ¿te la imaginabas llegar a tenerla algún día, tío? Pues sería hipócrita si te dijera que no, porque la verdad es que llevo obsesionado con esto desde tan pequeño que era como que no había otra salida, ¿sabes? Era ya cuando iba muy centrado con esto de, yo qué sé, de quedar con los chavales a ir al parque allí a rapear, no sé qué. Yo estaba obsesionado y ya pasaba de ir a clase, de toda esta movida, y llegó un momento que era o vivir de la música o no sabía qué iba a hacer, la verdad. Tuve la suerte de eso. Como menos me ha quedado salido, ¿no? Sí, exacto. O sea, era de los que faltaba clase, ¿no? Exacto, sí, sí. De los que faltaba clase, exacto, sí, sí. Ahí con la birrita, ¿no? Exacto. Un poquito de eso, sí. Bueno, y todavía sigue, ¿no? Aparo más, os quiero. Todavía sigue con la birrita, ¿no? Para arriba, vamos, ¿no? Sí, bueno. Ahora intento menos, la verdad, desde hace un poquito, un año así. Ahora Acuarius, gente. Ahora Acuarius. Que no está pagando promo, ¿eh? Acuarius paga promo. Buenísimo. Y ahora te has venido a vivir a Barcelona porque aquí tienes el estudio, porque estás haciendo los proyectos desde aquí, o porque Galicia está muy mal comunicada, a lo mejor también. Porque, bueno, en principio yo siempre me había movido bastante desde que fui bastante joven, siempre quise salir por ahí, dar vueltas, y salir de la zona de confort. Y primero empezó un poco por un rollo de una chica y tal y cual, que es aquí catalana. Que enamoraste, ¿no? Sí. Y acabé viniendo para aquí. Y después conocí al Roque y a esta gente. Y Diane Zuleman, que es del estudio de Line Rec, que es aquí en Hospitalet. Y empezamos a hacer contacto, y empecé a hacer música, y cuando me di cuenta pues ya estaba aquí de puta madre. Y tengo aquí algo muy, ya muy formado, ¿sabes? Un equipo de trabajo bien a nivel de... Pero es de naturaleza nómada. O sea, tarde o temprano... Viajas muchísimo, ¿eh? Sí, bastante. Y algún día me iré también. Entonces te viniste a Barcelona por una chica y ahora tienes todos menos la chica, ¿no? Exacto. Que estás de puta madre. Porque a mí me pasó también. Me fui a vivir a Sevilla por una chica que conocí y gracias a irme a Sevilla empecé en el mundo del rap, empecé a estudiar realización de vida. Y dices tú, Dios, ¿por una chica? Sí, sí, está claro. La vida... La música que tú empezaste a escuchar, como has dicho antes, que eran violadores, SFDK, etcétera. Ayer echándote un vistazo en el Instagram vi que te comentaba el Sohai y como que hay buen rollito, ¿no? Sí, hay buen film. Para que tú veas que los que eran ídolos de pequeñillo ahora te escuchan a ti o saben de ti. Sí, eso es la hostia. Yo qué sé, yo la... La primera vez que conocí a esta gente, épico. O sea, del Sohai no me acuerdo muy bien la primera vez que lo vi porque probablemente iba colocado y él también. No, no, porque el segundo se ha conocido. Entonces, no sé, ya nos llevaríamos bien en medio de la noche y tal. Pero sí me acuerdo la primera vez que vi a Casey y a mí joder me impactó, ¿sabes? Porque Casey era para mí, bueno, siempre, ya sabes, el número uno, ¿no? En plan Casey o Casey o Casey o Casey o. Y bueno, me invitaron a un bolo, no sé qué, de violadores, no fue de mucho, bueno, de violadores, de Casey, fue hace dos años o un año y medio. Y joder, me invitaron al camerino, no sé qué, y cuando lo vi allí de frente y el pavo me reconoció, ¿sabes? Me dijo, tú eres el hard, ¿no? Yo, tío, ¿en serio? Ya está, los huevos al suelo, ¿sabes? Quería ir de tío guay, no sé qué, así y tal, pero nada, ¿sabes? Se me vio el plumero al toque, casi lloro, ¿sabes? Fue como... ¿No te parece un holograma? Que sí, el típico que llevas escuchando toda tu vida y cuando lo tienes delante y dices, hostia, que ahí está Casey o, ¿qué pasa aquí? Ahí está, hermano. Es como Eminem, ¿no te da la sensación de que Eminem no existe? Son los padres. Te lo juro, ¿eh? Eminem no existe, o sea, Eminem, imagínate que está ahí dentro en el Midas ese, que tampoco nos ha pagado, y yo, o sea, no creería que existe, pero sí. Y eso pasa con Casey o, creo yo. ¿Qué crees que tienen tus canciones para que haya calado también en el público? Pues no sé, tío, yo intento hacer lo que me sale del culo todo el rato, o sea, si un día... o sea, yo creo que es la autenticidad, igual, o el hacer lo que me apetece hacer, ¿sabes? Sin pensar en qué va a decir la gente o qué no va a decir la gente. Esa naturalidad, yo creo que es lo que a la gente le acabó gustando. Lo que más dicen es que transmiten y tal, las canciones, más que otra cosa. Y yo supongo que es porque las escribo con el alma también, ¿sabes? Y el día de la música con el alma también. Esa última pregunta también, que ¿cómo es tu proceso de composición? Tú tienes unas horas cuando estás inspirado, normalmente de madrugada, por las mañanas, porque mucha gente que se interesa y me ha preguntado, dile por favor que él a la hora de componer cómo lo hace, lo hace en el estudio, en tu casa, con instrumentales que te envía, con ideas que tienes en el blog, cómo lo... Eso ha cambiado con el paso de los años, la verdad. O sea, cuando era más chaval, cuando vivía con mis padres y tal, siempre era pues de madrugada, cuando se iban para cama y todo el rollo, yo me iba para la habitación, con mi porrillo para dormir, escondido ahí, me hacía el porrillo y me ponía una instrumental de YouTube, siempre, base de YouTube, y me ponía unos cascos y fumaba en el balcón así, entraba para adentro y rapear de esto de... Que después llegabas al estudio y no te encajaba aún, ¿sabes? Y decías mierda, porque mi cerebro no la tenía así, ¿sabes? Y así era al principio un poco el rollo y después ya con el paso del tiempo, pues bueno, ya cuando viví solo ya era más cuando me apetecía, cuando tal, pero siempre con bases de internet y un poco así, hasta que conocía el Nois, Nois System, que es de Castellón, y bueno, ya me empezó a mandar el... Porque yo lo había descubierto a él por su canal de YouTube, y claro, entonces empecé a cogerle bases a él de su canal de YouTube, hasta que hubo contacto y ya directamente... Oye, deja de probarme y píquemela, cabrón. Exacto, y me las empecé a enviar, y ahí empecé a trabajar un poco así, pero siempre era con eso, con base... Primero escuchar la base y después a partir de la base inspirarme y escribir. Pero una vez que ya conocí al Fela y estuvimos aquí, entró Pasto en el proceso creativo, que es el bajista del grupo y tal, ahí ya con Verso sobre todo empezó un rollo de composición muy diferente, que era llegar prácticamente a cero, al estudio, y participar desde el buscar el sampleo, ¿sabes? Y buscar el sample ahí, comernos la olla, no sé qué... Y escribirlo mientras... O sea, él rápidamente que saque una prueba del sampleo. Sí, el esqueleto, una versión previa del beat, que solo tenga el bombo caja y el sample, y que ya pueda ver la armonía, el tempo y todo, y a partir de su letra luego desarrollamos la estructura y los elementos extra que vamos a... Exacto, hace un chorro de tres minutos, con la misma movida, yo me pongo a escribir ahí, mientras yo estoy escribiendo con los cascos, él se sigue comiendo la olla con el demás equipo técnico, por así decirlo, y vamos cuadrándolo, y una vez que esté grabado ya hacemos los cortes y todo. Es que yo creo que los beatmakers y los productores están muy infravalorados, pero realmente los hits y las canciones increíbles nacen gracias a los productores, porque si te haces un instrumental de mierda, la canción va a ser una mierda. Obviamente. Yo creo que la clave es estar los dos en el mismo sitio y en el mismo mood y con la misma intención, y si le das tiempo y le das energía a eso, acaba saliendo algo guapo. Lo malo es cuando no estás en el mismo sitio, tienes que enviar un beat y te devuelven un previo y no sé qué. No tiene nada que ver, porque si tú tienes en mente hacer un corte o quitar algún instrumento, no es lo mismo si te lo has descargado en internet primero, que no se puede porque tiene que ser un corte total de todos los instrumentos, o si lo compras por pistas, no sé, no es lo mismo que estar con el productor mano a mano, tú lo habrás notado, ¿no? Sí, claro, es la hostia. Aparte que es eso, te vuelves mucho más escrupuloso después, porque claro, tú cuando solo coges tienes bases de internet, tú un corte en tu cerebro lo tienes como un corte machete, como acabas de decir, no un corte, pero una vez que ya, un silencio total. Claro, una vez que ya empiezas a trabajar con gente pro y que tal y cual, te empiezas a dar cuenta, claro, de que puedes hacer un corte, puede ser cualquier cosa. O coge esta melodía y en vez de hacérmela en teclado, hazmela en una guitarra y aquí pongamos unas voces de una chica o desarrollar siempre al contrario. Hemos llegado a un punto en el que nos cuesta a veces decir se acabó hasta aquí. Sí, sí, eso es la canción. Ese es el puto problema a veces, tío. Ese es el puto problema, sin duda. Entonces, se puede decir que gracias a los porros has hecho temazos, ¿no? Sí, bueno, se podría decir. ¿Te pasa alguna vez que has escrito una canción súper fumada, te ha levantado el día siguiente y has dicho esto es increíble o has dicho esto es una mierda? Sí, me ha pasado. Normalmente, esto es una mierda. Normalmente, te acuestas diciendo vaya hitazo, pero por eso, por la época esta en la que hacía el... Y yo estaba solo en mi habitación y dices ¡Wow! ¡Qué temazo, mío! Y... Sí, claro, el día siguiente dices mierda. Bueno, pasa a veces cuando vamos al estudio y lo tengo súper claro y súper, Esto va a ser un temazo y no sé si es el tono de la voz porque el tono de la base va a un tono que tal que no acaban de encajar o no sé. Porque es verdad que tus canciones son súper rápidas, ¿eh? ¿A que sí? Ahora a lo mejor no tanto, pero como que no son típicas canciones de que vas metiendo frases y vas pausado, sino que tienes un estilo muy fluido. Sí, es que era como que le había, no sé, le tenía como medio manía al rollo un poco lento, era como que no me gustaba demasiado mi voz cuando iba lenta, ¿sabes? No sé, el vibrato de la voz, no sé. Cuando vas lento al final haces dobles tempos, o sea, quiero decir, tampoco... estamos yendo a una rotonda, dos kilómetros para allá, rotonda para atrás, porque hay que hacer los movimientos si no, no queda guapo ni exótico. Pero la gente va a ver la misma escultura ocho veces. Sí, increíble, ¿eh? Como vean que estamos en Hospitalet y vas diciendo que estamos en Barcelona todo el rato, te van a caer una de... Es verdad, es verdad, es verdad, esto es... I hate, ¿no? Aquí, Hospitalet no es Barcelona, es not Barcelona. Es el eslogan oficial de la ciudad. ¿Pero realmente es o no? Hay un poco de... Biff tampoco, pero es la ciudad vecina como por ejemplo en Cádiz, que pasa con Cádiz y Jerez. El que es Jerezano dice, no, yo soy de Jerez, yo no soy de Cádiz. Pero realmente es Cádiz. Yo creo que a la pena le molesta a veces que se usa la provincia de Barcelona para englobar todo lo que es aquí, Badalona, Santa Coloma... Claro, la centralización le toca lo bueno. Está claro. ¿no? Hay mucha falsedad dentro de este mundillo, dentro del mundo del rap y eso. Porque al principio a lo mejor no, pero cuando te vas haciendo más conocido, vas sacando tu ex y tal, tú vas viendo que se te va acercando gente que si tú eres hijo de puta, me criticabas y ahora me está aquí... Hay mucha falsedad yo creo en el mundo en general, o sea, ya no es dentro del... Claro, la música está dentro del mundo real y el mundo real está lleno de falsedad y así funciona. La historia es también cómo te tomes qué es la falsedad y qué no, ¿sabes? Dependiendo de... Pues eso, si sabes que estás haciendo un negocio, si sabes que salgo ya de hermandad, ahí depende de lo que es la falsedad es lo que no es la falsedad, ¿sabes? Pues te tienes que haber en control de todo, ¿verdad? Sí, a ver, gente que se te acerca porque lo estás petando, es constante, pero también entiendes que es que eso no es falsedad, es que es business, es que funciona así, es interés, claro, pero... no sé. poquísimo el edificio este, ¿eh? Atómico. Atómico. Canciones tuyas como Conejo Blanco, Postureo, Árboles de Piedra, Cae la Noche, son éxitos tuyos que tienen un montón de millones de reproducciones, ¿tú cuando escribes una canción y vas al estudio sabes que tienes un éxito o muchas veces has hecho una canción que tú sabes que está guay pero no te esperabas que fuese a reventarlo tanto? En algunas me ha pasado eso, en algunas he pensado que no iba a ser para tanto y al final lo fue o lo está siendo, por ejemplo, lo que sacamos antes de ayer con lo del rollo este de reggaetón, también yo pensé me van a matar. ¿Cómo que? ¿Sacó una canción de reggaetón? Sí, bueno, algo así, sí, algo de ese rollo. Y yo pensé me van a matar, me van a matar y nada, tío, a la gente le está molando en general la hostia, tío, y me sorprende, pero mola, yo creo que es porque al final ven que hago lo que me sale del carajo y después, al contrario, pues canciones que piensas que lo van a petar, que son la hostia flipan y decimos este es el tema, este es el tema, este es el tema, y claro, pues sale, la gente no lo entiende o lo que sea, pues no, no pierda. ¿Y te obsesiona eso en pensar que quieres sacar acciones que triunfen o tú vas haciendo lo que te sea de los huevos? Es un poco inevitable no obsesionarte un poco porque al final es tu vida, es tu trabajo, es tu huevo también, tu huevo depende un poco, en plan, si un día pues estás en tendencia súper arriba, no sé qué, pues inconscientemente empiezas a sudar más, se corazonta la tema rápido y dices, soy la polla es tu trabajo y queremos hacer bien nuestro trabajo y que te frutos y nos lo tomamos en serio, tío. Pero no es el, no es la meta final, al fin, ¿sabes lo que te digo? Es como que una, lo importante primero es hacer el tema y sobre todo disfrutar haciéndolo, sentir haciéndolo y después, una vez que ya está el producto hecho y ya está a punto de salir, ahí ya es cuando empiezas a verlo como un producto, ¿sabes lo que te digo? Antes de eso es como, o sea, nunca va a llegar al punto de salir algo que no, que yo no, que yo no quiera que sea. Ya, es lógico, es lógico. Claro, que no vas a hacer algo que sepa que tiene repercusión pero que a ti no te gusta nada. Que a mí no es mole, exacto. no. Pues lo de reggaetón me ha gustado, ¿eh? Te propongo algo, como para el trap eres Lil GZ, para el reggaetón puedes ser Daddy GZ. Yo había pensado en Sabroso GZ. ¿Sí, no? Sabroso GZ me gusta mucho, hermano. Hostia, tío, y eso puede hacer ahí, no sé, colaboraciones a lo mejor con... con Nicky Young, con Nicky Young, con Balvin. Hasta que empieza a actuar el Nicky Young, porque es un poco malo actuar. vaya, pero el otro chaval, el otro actor es muy bueno. Sí, sí, el otro, pero él es artista, el otro, Sí, también, ¿no? Sí, 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 la hostia, la hostia. Y la verdad es que no tenía ni puta idea del Nicky Young, hermano, casi no sabía nada, no, tío, o sea, sabía que existía el pavo y tal, pero no sabía ni que era el de los cangris, ni era el de... ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sabía el de perrear un poco. Claro, y cuando empezó la serie dije, Dios, el regretón del 2000, hermano, ¿sabes? el... vámonos pa'l party. La hostia, flipé, flipé. Flipé, 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 Vale. Tengo que decir tu canción Fama, que ya tiene cuatro años más o menos, me gustó muchísimo, y ahí hablabas de la fama, y mira que han pasado cuatro años y ahora eres mucho más reconocido que antes, para que tú veas que estás guapo, escuchas canciones anteriores, y dices tú, mira las cosas que yo decía, ¿qué es lo bueno y lo malo de ser reconocido para ti? Lo bueno es que... Y va en Cuba tan grande, ¿no? Exacto, o sea, lo bueno es que eres casi familia de todo el mundo en todos lados, todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere que estés bien, que estés cómodo, que no te falte de nada, eso es súper la hostia, y yo qué sé, vives momentos muy bonitos, te invitan a sitios en la puta vida hubiera sido por hacer otra cosa, ¿sabes lo que te digo? Y lo malo, a mí lo que más me putea es yo mismo, ¿sabes lo que te digo? El que pasen tres años o dos años y escuchar un tema mío de hace dos años y decir algo que no pienso ahora, o que pienso totalmente lo contrario, y tener que comérmelo con patatas, porque es la vida y la gente evoluciona, y madura, si cambié esta forma de pensar y dentro de dos años pensaré lo contrario ahora, igual pienso lo mismo que hace cuatro, ¿sabes? Y eso es lo que me... Claro, y eso es lo que más me... No es que me joda, o sea, me jode, pero bueno, es algo que no puedes evitar, que hay que seguir para adelante. Pero si hay algo que me puteara de ser conocido, o sea, eso tío, que todo queda grabado, todo queda tal, y un día te dicen, mira hermano, tú en el año no sé qué, dijiste... A lo mejor dentro de un par de años te arrepientes de haber hecho el papo. Claro, igual sale, yo qué sé, solo Dios. Vale, he visto vídeos tuyos en tu Instagram, brutales, ahí en el Viñarros, reventándolo, todo el mundo cantando las canciones, lo que tú estás viviendo ahora era más de lo que soñabas al principio. O sea, tú cuando te pensabas ser rapero, porque tú has dicho antes que tu meta era ser rapero, tú esperabas esto o incluso menos, con menos te conformabas. Y seguro que ahora quieres mucho más. Claro, es que creo que la... Claro, cuando eres tan niño no sabes ni lo que supone, sabes lo que te digo, y cuando era tan niño y era esta época en la que... Bueno, igual ya había internet y tal, pero en mi casa no lo había y entonces era como todo muy confuso y yo aún no había ido a ningún concierto, ni... ¿Sabes? En Galicia, allí en Coruña, perdido de la mano de Dios, muy pequeño como para ir a cualquier evento. Entonces, no me hacía grandes asos. Era como más el hecho de decir, pues coño, quiero que la gente me escuche, ¿sabes? Pero una vez que ya empiezas a enterarte del rollo, a ver que hay conciertos, que hay tal, ahí quieres pues eso, ir al Viña Rock, al no sé qué, al no sé cuánto. Y ahora últimamente, desde hace eso, dos años o así, que ves que explota la cultura hip hop a nivel... que es el movimiento número uno, El movimiento urbano, por así decirlo, ¿no? Ya entra, pues ahí lo que quieras, rap, trap, por lo que quieras. Ahí ya, claro, el escalón es más alto, ahora ya lo ves como diciendo, hostia, cuidado, cuidado que esto puede ser la música... Tiene mucha gente que te escucha, mucha influencia ahora, ¿eh? Claro, y puede ser la música, esta música que está sonando ahora, la música de la generación, y... es el pop de ahora. Exacto, la música popular de ahora. Hay una cosa que me ha preguntado mucho la gente, ¿por qué ahorraste el vídeo de arte? Bueno, malentendidos, entre la peña, mucho ego por parte de los dos, y no nos llevamos bien. Y al final, por evitar estar a... Ahora mismo no hay ningún, ¿no? Estar a... No, en rollo dices, no hay relación. Decidí, un día me levanté y dije la mierda, y lo borré. Y era el tema que más visitas tenía en mi canal, tenía 6 millones de visitas, y me suda la polla, y lo borré. ¿Quién se canciona día de hoy la canta es lo...? Tiro a mi cacho a veces, a veces es que lo tiro, por la peña... Te lo pedirá mucho la gente, ¿no? ¿Eh? Te lo pedirá mucho. la gente, es que el tema está resubido, tío, y tiene... Pues no sé, lo resubió un pavo ahí... No sé cuántas visitas tendrá, pero un millón de visitas ya, o así, no sé. Otra de las preguntas que me ha hecho la gente, que me han preguntado mucho estas dos, ¿qué pasó con Garolo? Con Garolo ya fue un tema... Supongo que a ti te lo dirán mucho la gente, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro? Es que son temas personales, tío, son... Es que son... Al final, no, es que son tonterías de... Al final todo empieza por egos, yo creo que son egos, tío, son egos que... Que todo el mundo peca en el ego, tanto yo como ellos, como todo el mundo, y que al final de una tontería se va haciendo algo más grande, más grande, más grande, hasta que todo estalla y al final todo estalla por una tontería. Y con Garolo también fue por una tontería, por una gran tontería. Y estalló y así queda la movida, y ahora también, no hay muy buen rollo, pero bueno, yo sinceramente les deseo lo mejor, sabes lo que te digo, y cada uno por su lado, hermano, y todo bien, ¿sabes? Sí, yo estoy tranquilo, duermo tranquilo por las noches, ¿sabes? Comenzaste en el mundillo de las batallas, ¿no? Porque yo he visto batallas tuyas por ahí, tú rimando, y diciendo, esto no puede ser, que también ha empezado en el mundo de las batallas, que te gustaba mucho el freestyle, tiraba mucho freestyle. Sí, en la época esta de, claro, de cuando eres un chaval y quieres ser el rey del instituto y no sé qué, y no sé cuánto, pues allí al lado de, al lado del instituto en el que estaba, había unas vías del tren y íbamos todos los chavales allí con el calimocho a las 4 de la tarde, había que estar a las 9 en casa y nos inflábamos allí a beber vino y a rapear y hacíamos ahí batallas de gallos, improvisábamos y tal. ¿Y al día de hoy las sigue? Buena época. Las que suenan ahora, sigo más que las batallas, sigo de vez en cuando. Batallas puntuales. Claro, más que las batallas puntuales apeña concreta, ¿sabes? El Chuty me gusta mucho, me parece un crack. Después hay otro, no sé si es argentino, el chavalito este. ¿Vos asesino? No, es que es un niño, tío, réplica, se llama, puede ser. Ese chaval también me hizo mucha gracia por lo pequeño que es, ¿sabes? Es súper inteligente, ¿no? Claro, hermano, lo vi ahí y dije, me cago en la madre que lo parió el niño ahí, mire cómo se revienta a todos. Y eso es, poco sigo el rollo, pero sí veo que se lo están montando muy bien, sí veo que está ganando mucha afluencia, sí veo que en Argentina, por ejemplo, ha sido lo que ha levantado mucho a toda esta peña, ¿no? Al Duki, a toda esta peña, y mola, tío, y cada vez lo sigo más y, joder, me molaría participar ahí en el sentido de, o sea, no participar de que me revienten porque me reventarían. ¿Te imaginas? Me matan, hermano, pero no aguanto ni media ronda, pero sí me molaría ir a cantar, a cantar un tema o ir ahí de jurado, lo que sea, a mí me molaría que flipas, tío, así que, si alguien me quiere invitar, Red Bull o, o quien sea, ya sabe, tiene mi número. Tengo su número, gente, escribirme. También decía a la peña que se tienen que suscribir tanto a mi canal como al tuyo, que el tuyo está en la descripción, o sea, hay que decírselo a la gente, suscribiros ahí en el canal, que si no la gente, ¿qué coño están haciendo? Está ahí abajo, va a estar, va a estar. Esperabas que la utopía del norte llegase a tanto, porque al principio era como una tontería, en plan, gente que está subiendo vídeo a ese canal y ahora es el corte inglés del, me refiero, parece una empresa gigantesca del rap del norte. Pues, tío, todo empezó, pues, porque yo rapeaba y tal y tengo un colega que hacía círculos de monologuistas y tal por Galicia y un colega mayor que yo, el Tata, y un día dijimos de montar lo de la utopía del norte, no sé qué, pero ya no me acuerdo ni bien cómo empezó el rollo, o sea, fue como de cachondeo y empezamos a hacer un par de bolillos por ahí cuando nos llevábamos con el arce también, teloneaba el arce, no sé qué y a partir de ahí como que nos difurcamos, ¿no? Y ellos tiraron más arce y esta gente por lo que es digital hustlers y nosotros tiramos lo que era la utopía y a partir de ahí pues empezó a volver más serio lo de la utopía y Tata fue fichando más gente y cuando nos damos cuenta ahora es que hay de todo, hay desde productores, la Nier lo está reventando, la Nier lo está reventando, ¿qué hacemos? ¿dejamos a este que pase? ¿no? no se jodan, que eres joven. Estamos en la calle que hay más maderos de toda la zona. Sí, ¿verdad? De todo hospitalet. Hermano, mira acá. ¿Cuánto quieres a la salamandra? El nuevo. Sí, en la salamandra. Hostia, en la salamandra. Yo cuando fui a la batalla de los gallos, cuando fui a la batalla de los gallos en el 2008, ahí fue donde actúe, en la salamandra. No se puede fumar aquí. Sí, fuma, fuma. Claro, cabrón, esto es el batmobile, aquí se puede hacer lo que uno quiera. Se puede hacer de todo. Uy, hermano. Con Versus entraste en la lista de los más escuchados. Con Versus, ¿no? Con Versus todo Versus, hermano. Hostia, un regalo para ti. Impresionante, gente. He dicho Versus y apareció aquí. Sengando el piti. Esto es de loco, gente. Si no lo escucháis no sois nadie. Y bueno, entraste en la lista de los más escuchados, ¿no? Sí, ha estado guay. Hemos ido... Entramos en varias listas. Sí, en lo que es listas oficiales así de estas vainas. Estuvimos ahí... En la de streaming de álbums. Pero compitiendo con todos, ¿no? Con toda la peña. Mira, en venta física estábamos por debajo de Rafael y por encima de Camilo Sesto. Exacto. Estábamos entre la vieja guardia de la música española. Sí, sí, estuvo guay. ¿Y tú cuando veías tu nombre en la lista, tío? ¿Tú qué...? Nos hizo gracia por eso, porque claro, normalmente la gente ahora suele entrar mucho en lo que es la lista de streaming porque es la lista, pues eso, que la gente reproduce, ¿no? Spotify y tal, toda esta movida. Hay muchos artistas de ese tipo en la lista de streaming. Y en la lista de streaming son artistas mucho más jóvenes, ¿sabes? Puedes ver casi medio panorama, ¿sabes? Ahí. ¿Qué pasa con las físicas? Que eso es muy raro porque los que venden muchos estés físicos son la peña más pureta, ¿sabes? Porque... Y así era, tío. Y veías en el rollo de las ventas físicas y estábamos aquí en el número 13 al lado de Rafael y de Camilo Sexto y era un cachondeo. En los 40 primeros solo había artistas de Sony, Warner y Universal. Y Universal, no había ni un solo artista independiente. ¿Le dijiste a tu familia en plan que estoy compitiendo con Rafael? Sí, claro. A mí mi madre flipaba. Sí, sí, sí. Me hizo mucha gracia. Es que Rafael era un genio. Sí, claro. Rafael en verdad era trapero, ¿verdad? Sí, era muy trap. Sigue siendo. Tiene unos samples que no vea. Sí, Camilo Sexto. Pero Rafael es trap, ¿eh? Los productores saben bien cómo va. A mi gusto, Rafael es trap. No tenemos fuego, ¿no? Hostia, hermano. Y tú no fumas, ¿no? Yo no fumo, tío. Mira. Bueno, espérate. A ver... Tengo yo fuego, te salvaste. Tengo yo fuego,